Se calienta la mañanera en Palacio Nacional. La Presidenta de México, Claudia Sheba, saca a relucir todo lo sucio que escondía el Poder Judicial de la Federación desde las entrañas de sus oficinas federales y estatales. Es increíble ver el nepotismo con el que opera esta institución. Bien lo decía el expresidente López Obrador, el Poder Judicial es un nido de rateros de cuello blanco, porque hoy se descubrió que los trabajadores, los meros directivos y todos los que le siguen, tienen a sus hijos, primos, tías, tíos, esposas, exesposas, cuñados, hasta suegras trabajando en la impartición de justicia para el pueblo mexicano. Con esto entendemos, del por qué, los casos nunca se solucionaban, a todos le daban largos periodos de tiempo y nunca solucionaban nada. Y ahora sabemos, porque los trabajadores no tenían ninguna preparación para la impartición de justicia. ¿Se imagina usted cuánto dinero ha derrochado el Poder Judicial para pagar a sus propios familiares quienes cobraban sin trabajar miles y miles de pesos mensuales? Bajo este tenor, hoy la presidenta de México dio a conocer este cochinero que aún tiene el Poder Judicial y por esto mismo se aferran a perder su puesto y no quieren la nueva reforma al Poder Judicial, donde el pueblo de México elegirá a sus propios jueces, magistrados y ministros. Hoy es un día decisivo para los jueces y para el pueblo de México, porque han iniciado sesiones para tomar acuerdos y votación sobre la nueva reforma al Poder Judicial de México. Y por último, preguntarle, presidenta, el día de ayer, doctora, pues ya supimos que en el INES se aprobó la solicitud de estos más de 13 mil millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Había negociaciones con la Secretaría de Gobernación o reuniones precisamente para hablar sobre esto? ¿Fracasaron estas pláticas? No, todavía vamos a seguir insistiendo. ¿Ha hablado con la Secretaría de Hacienda, presidenta? No, no es un asunto de la Secretaría de Hacienda, es del INE. No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México y hay manera de reducir los costos. Entonces, la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE. Vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos en esta ocasión, para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial. ¿Es decir que el gobierno va a trabajar para que esta propuesta no llegue al Congreso? Vamos a estar en diálogo, diálogo, diálogo. Ok, presidente. Sobre también el Poder Judicial, el juez Francisco Javier García, titular juzgado segundo de distrito en Colima, ya fijó una multa de 54 mil 258, 85 pesos, perdón, a los integrantes del INE porque no se acató esta suspensión de la organización, precisamente de las elecciones que se dijo por parte del tribunal se deberían realizar para la elección. Gracias, presidenta. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la corrupción. En el 2018, lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien, es muy interesante, muy, muy interesante. Mexicanos contra la corrupción. En 2018 publica un documento que se llama… ¿Ven cómo se llama? Atrás, abajo, abajo. La primera, por favor. La portada. El Poder Familiar de la Federación. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales así juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7 mil servidores públicos, de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango. Que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo. Nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1.031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco. El virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en mexicanos contra la corrupción. Y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito que corresponde a Jalisco ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadoras que tienen, juzgadores, que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus cuatro hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, dos más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros tres hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. Adelante. Con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás, en el recuento entregado sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Vamos. Otros dos magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondiente a esas entidades. Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución. No sale de la nada. Sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, mexicanos contra la corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la presidenta de la República. Esta es la defensa del pueblo de México, por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No, se los dividen entre los ministros y ministras, los espacios en la Corte. Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución? ¿Por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? ¿Por qué no queremos que haya corrupción, que haya privilegios? Porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Entonces, hoy va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves. Pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta, otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en dónde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución. Y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos, por cierto. Este documento, a ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. Y las comisiones que ayer redactaron, ayer publicaron sus convocatorias, pues tienen que pensar en ello. En que no porque no tienes un apellido que tiene que ver con la alcurnia del Poder Judicial, puedes entrar a ser juez, tienes que estar preparado, sí, tienes que estar preparada, sí, tienes que ser un buen abogado, sí, abogada. Pero no esto, que es una revoltura de unas cuantas familias. En 2018 y en 2024 el pueblo de México dijo basta de corrupción y de privilegio y se está construyendo un nuevo país. Eso es lo que está a debate. Entonces es interesante este documento para que lo revisen, lo vean. Sí, está, ¿saben cómo lo encontré? En Google. Me lo encontré hace dos días. No lo conocí, pero se los compartimos. Adelante. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer término quiero preguntarle sobre la impugnación que puso el PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la reforma de supremacía constitucional. Y el tema que están argumentando es de que el diputado Pedro Aces votó, aunque no estaba en el pleno, porque al parecer estaba en un partido de béisbol en Nueva York. Entonces, ¿qué opinión le merece esto, doctora? Ayer le pregunté al coordinador parlamentario, a Ricardo Monreal, en las… digamos, lo que es oficial es el acta de esa sesión y ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Es lo que es legal, más allá de las pantallas. Claro. En otro tema, doctora, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Que, por cierto, de todas maneras se tienen las dos terceras partes. Claro, claro. Aunque él no haya asesido ese día. Sí, bueno, pero es que lo que argumenta el PAN, justamente por eso impugnó ante la Corte… Sí, pero lo que impugnas es lo que es legal, no es una pantalla. Y lo que es legal en el libro de actas… a ver si me dice cómo se llama exactamente. ¿Cómo? Diario de los debates. Diario de los debates. Ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Por otra parte, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Ya quedó sin sustancia, para ser. Ok. Elementos de la Guardia Nacional, pues mataron a dos migrantes colombianos en Baja California. Entonces, no sé si este tema se habrá abordado en la reunión de seguridad y que le informaron, doctora. Sí, se está investigando y el martes vamos a tener de hoy en ocho el informe de seguridad y ahí hicieron un boletín ellos. Y ahí puede informar con todo detalle el general secretario. Vale, doctora. Por otra parte, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la Presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, Coparmex, no le pregunta a los ocho ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión, si ocho ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos? Por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del Constituyente. ¿Por qué el tema es de la Presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar cuando no tiene esas funciones en la Constitución. Están ocho ministros por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces, habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los ocho ministros de la Corte. ¿Ministra? Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá de, digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas. No sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras. No recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces, la pregunta es a la Corte. ¿Ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? ¿Que defienden la Constitución? Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte. No en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días, un compañero de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación. De los mismos que defienden hoy al Poder Judicial. Y que hace seis años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa Constitución? Pues no es un asunto de los ocho ministros. Es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición no le parece bien. Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces, hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Vale, finalmente, ayer se conoció la convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y del Judicial, pero no del Ejecutivo. Sí, se publicó. ¿Se publicó? Sí. Vale, gracias. Muy buenos días, Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Iniciaré precisamente con el tema de salud, hoy que están presentes los responsables en este sector. Presidenta, una pregunta. Sabemos que todos los mexicanos tienen derecho a la asistencia en el tema de salud. Y mi pregunta es si las personas que no cuentan con algún adscrito, algún sistema de salud o alguna clínica, saber si pueden ir a atenderse aún sin contar con esta asistencia, sin estar inscritos en esta propuesta del INSS, sin estar, en ese sentido, ¿sí pueden acudir los mexicanos, aunque sean de otros estados y que se encuentren no en el lugar de donde habitan o donde radican, pueden recibir atención médica en caso de que así se requiera? A ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social es para los derechohabientes del Seguro Social. El Issste es para los trabajadores del Estado. Pemex tiene su propio sistema de salud, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina también. Y para todos aquellos que no tienen derecho a biencia, el presidente López Obrador federalizó los servicios de salud que antes estaban descentralizados de manera voluntaria aquellos estados que quisieran hacerlo. Hoy son 23 entidades de la República, 22 estados y la Ciudad de México, quienes se han integrado a este modelo del IMSS-Bienestar. ¿Quiénes son quienes no son parte de ello? Pues estados que han decidido no integrarse. Son, bueno, Yucatán ahora se va a integrar, pero está Coahuila, Durango, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, ya dije. Bueno, ellos tienen sus propios sistemas estatales. De todas maneras, frente a urgencia, te tienen que recibir en cualquier lugar. Y hay cinco, a ver, ¿por qué no los menciona? Cinco en donde, aunque seas del IMSS-Bienestar, puedes ir al IMSS, puedes ir al Issste, o puedes ir a cualquier institución. Si eres del IMSS, también puedes ir al IMSS-Bienestar. Es decir, hay cinco atenciones que son universales en este momento. A ver si... Cualquier persona que tenga un infarto o un accidente cerebrovascular puede acudir en cualquier sitio de la República. Hay un número de salas de hemodinamia superior a lo que se requiere internacionalmente de salas de hemodinamia. Ese es un ejemplo de los que pueden. Cualquier persona que tenga una urgencia de cualquier tipo puede acudir a un servicio para su atención. También puede acudir cuando tenga una complicación de una enfermedad neoplásica y puede acudir a cualquiera de las instituciones. Permítame, secretario, compartirle el siguiente caso. Sí, ya mencioné el código. Y código mater en todo lo que tiene que ver con complicación de un embarazo. Permítame compartirle el siguiente caso. Él es Francisco López Sierra, tuvo un accidente en fractura en una o dos de sus piernas. Él es del Estado de México, sufre esa fractura el pasado sábado aquí en la Ciudad de México. Acudió a los hospitales, al Hospital General de México, al Hospital de Juárez, al Hospital General Joaco, al Hospital Magdalena de las Salinas, a la clínica de especialidades en Ixtapaluca. Y en todos, absolutamente todos estos hospitales les dijeron que no contaban con médicos y que no cuentan con insumos. Además, quisiera agregar, ellos detectaron que al menos entre 15 o 20 días están tardando para atender a las personas que si ustedes se dan en estos momentos una vuelta, se encuentran a las afueras de estos hospitales. Y mi pregunta con respecto a si cualquier persona puede ser atendida en cualquier otra entidad es preguntarle. En este caso, esta persona no cuenta con ningún… se ha escrito a ningún sistema de salud. Sí lo recibieron, pero la respuesta fue no contamos ni con insumos ni con quien practique médicos que practiquen este tipo de operación. Sí, bueno, yo quisiera comentarle primero que nos haga llegar el caso y podemos revisar el caso para ver efectivamente qué es los aspectos que lo condicionan. Déjeme también decirle que estamos lanzando dos programas para cirugía que son muy importantes. Uno, cirugía de cataratas, donde pensamos operar 60 mil pacientes en los próximos tres meses. Y también cirugía ortopédica menor que no requiere hospitalización artroscópica. Pero ese caso en particular háganoslo saber y con mucho gusto revisamos, vemos, porque sí debe de atenderse. Ok, le agradezco. Y bueno, mi último tema, presidenta, saber si se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, se reunirá con el secretario de Economía, seguirá las elecciones que están en estos momentos llevándose a cabo en Estados Unidos y sobre todo preguntarle si habrá algún posicionamiento una vez que se tengan los resultados de dicha elección. Gracias. Lo mencionó el secretario de Relaciones Exteriores el viernes, si mal no recuerdo, hizo un comunicado. Nos vamos a esperar hasta que sea el colegio electoral de los Estados Unidos quien determine quién gana la elección. Gracias, presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Ayer el titular del Seguro Social dio estadísticas sobre el aumento de empleo. Sin embargo, cabe destacar, a ver si él nos puede aclarar esta situación, de que hay empleados en diversos organismos públicos que están contratados bajo el sistema de outsourcing. En este sentido, ellos inscriben a los trabajadores, al Seguro Social, pero ellos mismos dicen que después de un periodo de seis meses, cinco meses, ya los dan de baja y ya no tienen ninguna prestación. Y finalmente también los despiden sin ninguna liquidación, los dejan al desamparo y pierden todos sus derechos en este sentido de salud. Entonces, puede ser a lo mejor engañosa esta estadística, no porque el director lo di así, sino porque son estas mismas empresas quienes dan a conocer, quienes inscriben a estos trabajadores, pero finalmente los dan de baja sin que tengan conocimiento las autoridades de salud. No sé si esto sea cierto. A ver, los datos que se presentaron ayer son datos de afiliados al IMSS en ese mes. Entonces, el mes de octubre es el mes de 2024, es el mes más alto histórico de número de empleos formales. Puede ser que algún trabajador o trabajadora en el mes de noviembre ya no esté contratado en alguna institución que tiene que darle seguro social y ya no aparece, digamos, en noviembre. Ahora, estas irregularidades de las que hablas de una empresa, el outsourcing prácticamente en todos los rubros se eliminó en el gobierno del presidente López Obrador, menos en la contratación directa de algunos servicios. Si ocurre esto, pues es una irregularidad. No sé si quieres comentarlo. Muchas gracias. Presidenta, me llamó la atención esto que sea de organismos públicos, porque sí, lo que se presentó ayer es, como lo acaba de mencionar la presidenta, de la cotización al IMSS, es decir, las empresas, algunas entidades públicas como la CFE, pero generalmente los organismos públicos tienen cotización al IISTE y eso del apartado A no está contabilizado en este crecimiento. Sin embargo, efectivamente puede haber empresas o la iniciativa privada que siga recurriendo a estas prácticas. Por eso hablábamos ayer también de la calidad del empleo, es decir, muchos trabajadores y trabajadoras que ahora están contratados de manera permanente y ya no eventual y, segundo, el incremento del salario de base de cotización. Ahora, desde el 2021 implementamos algo que además empata mucho con un planteamiento de la presidenta. La mejor supervisión siempre van a ser los ciudadanos y, en ese sentido, aparejado a la reforma en materia de subcontratación, que durante todo el periodo neoliberal se calcula que le costó al Seguro Social casi 120 mil millones de pesos por subregistro, personas que deberían de estar registradas y no lo están, o también porque los registraban con salarios menores. La clásica, te voy a registrar al IMSS con este salario, pero te voy a pagar por fuera de otras maneras. Y para eso todos estos outsourceros tenían mucha imaginación. Tres millones de trabajadores migraron de una empresa de subcontratación de personal a la empresa real. Pero en ese sentido de la supervisión, y la pregunta nos da pie para poder promocionar algo, desde el 2021 tenemos el reporte especializado de cotización, que sólo hace falta la CUR y un correo electrónico para que el propio trabajador sea quien solicite al Seguro Social, de manera electrónica, sin mediar ningún otro trámite, un reporte mensual sobre sus semanas cotizadas, el salario como lo tienen registrados los patrones, que luego por contabilidades y demás hacen movimientos, pero que afectan derechos. Al final de cuentas nosotros tenemos que ser instituciones garantistas de derechos y los trabajadores, los empleadores, perdón, tienen que garantizar y cumplir esos derechos. Entonces, sin duda debe de seguirse trabajando en evitar cualquier modelo de subcontratación. Hay trabajos particulares, sectores de la economía que tienen estacionalidades, temporadas altas, el tema en el campo, pero lo ideal es que los trabajadores puedan conocer y solicitar su reporte de cotización, que les llegará a partir de eso una vez al mes y que nos ha dado mucha… ha sido muy útil, para que a partir de eso puedan hacer denuncias a autoridades laborales o al propio Seguro Social respecto a una baja indebida o un salario con menor cantidad de lo que debe de estar registrado. Gracias, gracias. En otro, el mismo tema, el tema de las adicciones que atañen también al sistema de salud, en este sentido el consumo de la marihuana, que ya se ha dado abiertamente en distintas partes, principalmente de la Ciudad de México, lo vemos en Hidalgo, lo vemos por allá, por Chapultepec, en otras zonas y en las que no sé si las autoridades de salud se estén interviniendo en este sentido, aparte de que pueda ser la autoridad de la Ciudad de México, donde no solamente se consume marihuana, sino también se está vendiendo esta y a lo mejor otras drogas ahí mismo, sin que las autoridades actúen en este sentido. ¿Qué puede hacer el sector salud para detener este consumo y que no aumente, pues con todos los que pasan ahí, que los jóvenes, lejos de ir a la escuela, se concentren en estos lugares? Estamos dándole continuidad y lo vamos a reforzar, es parte del programa Vida Saludable, no solamente tiene que ver con alimentación, sino también con el cuidado de la salud. Entonces la campaña que se hizo en la administración pasada con el presidente López Obrador para evitar el consumo de cualquier tipo de droga, la vamos a continuar en las escuelas y en otros espacios. Nosotros no queremos tener situaciones como las que tiene hoy Estados Unidos con la adicción al fentanilo, que es gravísima. Entonces esta campaña, en donde tenemos que participar el gobierno, pero también las familias y toda la ciudadanía, tenemos que involucrarnos en que cada ciudadano sepamos lo que significa una vida saludable. Y eso significa alimentación, significa ejercicio, y significa también no consumir estas sustancias y estas drogas que siempre hacen daño a la salud. Gracias, presidente. Finalmente ya en otro tema, pues ya por estos días, estas fechas se han dado las votaciones al interior de varios sindicatos, ya que se le han mencionado. Uno de estos sindicatos es el ferrocarrilero, donde Víctor Flores Morales se quiere reelegir por séptima ocasión. Y en ese sentido, pues los activos y jubilados de ferrocarrileros quieren que la autoridad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues actúen conforme a derecho, dadas las violaciones en las cuales ha incurrido Víctor Flores, Víctor Flores Morales. Esta situación en que él quiere reelegirse ante varias anomalidades, tiene conocimiento Alfredo Dominguez Marrujo, director de este centro. Entonces, le piden a usted, presidenta, que se puede actuar ante esta situación, dadas las múltiples violaciones a los estatutos en los que ha incurrido este actual líder. Inclusive lleva un proceso judicial ante la Fiscalía General de la República, de la cual no se ha podido llevar a cabo que un juez libere órdenes de aprehensión contra este líder, dada la situación que está ocurriendo con el sistema judicial. Entonces, están pidiendo a usted qué es lo que se puede hacer para evitar que se iban a esta violación a los derechos de los trabajadores y llaman al humanismo que usted tiene a partir de este sexenio para que de esta manera no sigan siendo pisoteados los derechos de los trabajadores por líderes que se han mantenido durante años ahí y que no quieren dejar el poder, dado todo lo que han generado. Y que fue Víctor Flores uno de los principales también que apoyó a Ernesto Cedillo en su momento para privatizar los ferrocarriles, presidenta. Gracias. Vamos a pedirle al secretario del Trabajo, a Marat, que pueda atenderlos. Ustedes saben que nosotros, yo no estoy de acuerdo en la intervención del gobierno, además no debe ser y está en las leyes hoy que no debe ser así, pero si se coadyuva y se apoya, entonces pues que lo reciba el secretario del Trabajo. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso, saludable. Presidenta, el miércoles pasado tuve la oportunidad de estar en el Auditorio Nacional en la presentación de estos semilleros creativos que cada año hacen su representación. Si no ha tenido oportunidad de verla, véala, porque la verdad es que es una obra de teatro majestosa, más de dos mil niños participando, niñas, adolescentes de todos los estados del país. Y una de las niñas, Alessandra de la Cruz Gua Guerrero, de 11 años, de Semilleros de Altamira, en Tamaulipas, ¿me ayudas corazón tantito en el micro, por favor? Le envía esto. Ellos hicieron una parte de los trabajos. Sí, se lo pueden traer. ¿Pasó o no pasó? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Ay, perdón, perdón, perdón. Y le cuento rápido, presidenta, la historia. Pues este trabajo que hacen las niñas y los niños, gracias, esos eran muchísimos, alrededor de unos 300, 400, que simulaban parte del escenario, que son pétalos. Y el tema era Tengo un sueño de esta obra y la representación la hicieron niñas, niños. Y esta pequeñita, en Tiempo de Mujeres, ella pensó que este era el momento de entregarle esto a usted. Me pidieron, gracias, Pau, me pidieron que le hiciera a favor de entregarle. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Alessandra. Alessandra, gracias, Alessandra. Carlos Guerrera, de 11 años, de Altamira, Tamaulipas. Y también tuve la oportunidad días antes de estar en Huastepec, en donde se hicieron estos ensayos, ahí en las instalaciones del IMSS, que también le agradecieron ese día al maestro Zoe. Y la verdad es que tuve la oportunidad, como en muchos otros momentos, de tener a estos niños o niñas en el programa de radio que nos platican todo lo que están haciendo. Y todo el tiempo pensé en esta forma. Usted decía palabras más, palabras menos, que si le quitas un niño a la delincuencia, se lo agregas a la cultura y a las artes. Y así está siendo. Pero ellos y ellas tienen hoy una duda. Con este cambio piensan muchos que ya no van a haber semilleros que se van a acabar, están muy preocupados. Y entonces esa sería mi primera pregunta, si el programa de semilleros creativos de la Secretaría de Cultura continuará tal como ellos lo han vivido, Presidenta. Sí, sí va a continuar semilleros creativos. Aprovecho también para decir que, bueno, para felicitar a Alejandra Frausto, que es la anterior secretaria de Cultura, que hoy está de secretaria de Turismo en el gobierno de la ciudad, que realizó este extraordinario trabajo. Yo en la campaña al gobierno de la Ciudad de México decía un artista más es un delincuente menos, un estudiante más es un delincuente menos. Y es de lo que hablamos, del acceso a los derechos de las niñas y los niños y de las y los adolescentes. Entonces, semilleros creativos va a continuar y también vamos a fortalecer todo el sistema educativo que tiene hoy Secretaría de Cultura del INVAL. Estuve platicando hace unos días con Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, con Marina, la subsecretaria. Hay una demanda del Conservatorio, de la Escuela Nacional de Danza, de todas las escuelas nacionales de mayor atención y vamos a hacerlo, tanto en sus instalaciones, va a ser paulatino, como a la mejora de las condiciones en las que están llevando sus clases. Y uno de los ejes de nuestro programa de cultura es la educación. La educación formal, que hay educación formal para las artes, y la educación comunitaria, que le llaman, que son semilleros creativos y otros esquemas que incluso tienen que ver con los clubes de lectura que se desarrollan con el Fondo de Cultura Económica que vamos a impulsar de manera muy importante. Gracias, presidenta. Y en un segundo tema, la semana pasada que nos hicieron favor de presentarnos el tema de la adquisición de los medicamentos, yo tenía una duda y quisiera conocer cómo van a conocer la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos que van a adquirir. Si se van a pegar a lo que anteriormente se hace, es que si una vez que ya los aceptó la FDA o la EMA en Europa o Cofepris aquí en México, ya sería un check de darle palomita. Y pensando, doctor Kersenovich, pensando en el tema, sobre todo, de los costos, que de pronto hoy, por ejemplo, hay medicamentos para la gente que vive con enfermedades cardiovasculares, que le llaman cardiopatas, que hoy toman cinco o seis medicamentos y hoy hay moléculas que esos cinco o seis medicamentos están en una sola toma, que pudieran ser un poco más costosos, pero a la larga es más benéfico y el apego al tratamiento, que es lo que se busca en el tema de la prevención, también es mejor. Entonces, ¿qué hay al respecto? Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Y luego le pedimos a Eduardo o a David que nos hable de la COFEPRIS. Adelante. Buenos días a todos. Soy Armida Zúñiga, titular de la COFEPRIS. Efectivamente, en el nuevo modelo de adquisición de medicamentos presentado la semana anterior, se tiene la participación de la COFEPRIS. La COFEPRIS es la agencia sanitaria mexicana encargada de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otros insumos para la salud que están considerados en esta compra consolidada. Entonces, sí hay participación de la COFEPRIS y lo hacemos a través de los esquemas para obtener los registros sanitarios de cada uno de estos insumos para la salud. Es decir, deben de contar con un registro sanitario en México que está basado precisamente en el análisis, con base técnico-científica, de la información que cada fabricante presenta para que estos insumos precisamente obtengan este registro. Entonces, son insumos de calidad que se están comprando a través de este esquema consolidado. Gracias. Y finalmente, presidenta, yo quisiera… ¿Iban a platicar más? Todo y contestar. Gracias. Y finalmente, presidenta, hoy celebro mucho que en su gobierno federal se le ponga mucha atención al tema de la prevención. Yo considero que uno de los activos más intangibles pero más medibles es justamente el tema de la prevención. En ese sentido, yo quisiera saber qué estrategias particularmente van a seguir en el tema de las enfermedades cardiovasculares a nivel global y en México no es la excepción, desafortunadamente es la primer causa de muerte. Sabemos que en el mes de octubre siempre se concientiza mucho a las mujeres de tocarnos, de la concientización del cáncer de mamá, pero desafortunadamente queda esta imagen pensando en que el cáncer de mamá es la enfermedad que más muertes producen las mujeres. Y la realidad, los expertos aquí no me dejan mentir, es que no es así. La primer causa de muerte en mujeres que no tiene nada que ver con una neoplaza es justamente en las enfermedades cardiovasculares. Particularmente, doctor Kersenovich, gracias, me ha gustado verlo. ¿Qué se va a hacer al respecto? Gracias. Sí, efectivamente las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial es uno de los principales problemas. Las personas, muchas, alrededor de 40 por ciento, tienen hipertensión arterial sin saber que tienen hipertensión arterial. Por eso es muy importante las campañas precisamente de promoción a la salud, de que se tomen la presión arterial cuando menos una mes al año, cuando menos. De esa manera, se trata de detectarlos en forma temprana. Si se detecta en forma temprana, antes de que acudan a un médico, se puede alterar la historia natural de la hipertensión arterial. Alguien que tiene controlada su hipertensión arterial no tiene por qué fallecer de una enfermedad cardíaca. Fallecen porque 40 por ciento lo desconocen. Entonces, la promoción de tomarse, yo diría que todos los que están aquí deberían de tener cuando menos una vez medida la presión arterial anualmente, sepan o no sepan que tienen la enfermedad. Y vamos a hacer campañas muy intensas alrededor de eso, en sitios laborales, en sitios educativos, etcétera. ¿Pero es mucho mejor con un baumanómetro convencional o con un baumanómetro? No, pues es mucho mejor con un baumanómetro convencional y un estetoscopio que en el digital. Gracias. Para eso es el programa Salud Casa por Casa. A todos los adultos y adultas de 65 años y más, a partir del próximo año van a tener enfermeros, enfermeras, médicos o médicas, que los visiten en su hogar. Ellos van a saber a qué horas van a ir y entonces les van a tomar todos sus signos vitales. Ahí se encuentran que alguien, es un programa preventivo de un impacto, estamos hablando de más de 12 millones de personas, particularmente en la edad adulta mayor, que es donde puede ser más riesgoso, aunque no solo. Entonces van a tener, van a ir a su casa, les van a medir la presión, van a oír el corazón e incluso azúcar. Y así van a poder tener un seguimiento y poder decirle, pues tiene usted que ir al centro de salud, acompañarlo o todo lo que requiera en este programa preventivo, que es de un alcance enorme y nos va a ayudar a disminuir muertes por esta causa. A ver, ya va la última, porque hay que vacunarse. Salud preventiva. Es un honor saludar a la presidenta y a toda su mesa directiva. Mi nombre es Ricardo Felipe Ramírez de Radio Relas 104.5 FM. Comunicarle que la semana pasada el diputado Alfonso Ramírez Cuellar de Morena hizo la propuesta de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, OFESE, para los funcionales y un organismo en fin de evitar las competencias antimonopólicas. En beneficio de los ciudadanos, mi pregunta serían dos. Una, ¿qué pasará de los social comunitarias indígenas afrodescendientes? Dos, ¿cuál sería su marco jurídico y cómo influirían las concesiones no comerciales? Bueno, en el caso de estos organismos autónomos, desde el 5 de febrero, en la propuesta que hizo el presidente López Obrador, está a discusión en el Congreso su desaparición. Nosotros sugerimos a los diputados, que es la primera Cámara donde se va a presentar, que sería importante que se pusiera ahí por el tema del tratado y particularmente que quede el tema de organismo con independencia técnica, porque así está redactado tal cual en el tratado, entonces para que no haya ningún problema. Entonces plantearon que iban a evaluar cómo se incluía este tema, particularmente en la COFESE y en el, creo que es la COFESE la que principalmente plantea este tema, para que no haya contradicciones con el tratado, pero que al mismo tiempo no tengamos estos organismos que se tienen ahora. Entonces está discusión en el Congreso y ahí se podrá tomar la decisión. Y evidentemente se busca evitar prácticas monopólicas, que haya un organismo técnicamente independiente, pero que no haya estos organismos que hoy en realidad ni siquiera han demostrado su eficiencia, vamos a poner así. En otro tema, la comunidad indígena otomí de Llano Grande, Azcapotzaltongo, en Villa Nicolás Romero, se dirige a usted de forma respetuosa para exponer lo siguiente. Solicitamos de la manera más atenta su amable intervención política para coayudar en el ejercicio de la libertad del señor Tomás Martínez Mandujano, preso político en el Estado de México desde el año 2022. El señor Tomás Martínez Mandujano es un líder social de nuestra comunidad indígena otomí, de oficio albañil y defensor de derechos humanos, particularmente defensor del medio ambiente y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, personas indígenas, adultos mayores, infancias, mujeres, quienes han encontrado en su liderazgo el apoyo necesario para que de forma organizada mejoremos nuestras vidas, de forma arbitraria y violando el debido proceso al señor Tomás Martínez Mandujano, se le negó el acceso a la justicia impredecible, de ofrecer pruebas sin inocencia en la etapa intermedia. Se negó el reconocimiento de ser juzgado como persona indígena y, por si fuera poco, fue torturado al momento de su detención arbitraria. Es un grave peligro que los líderes sociales sean criminalizados y perseguidos por grupos facticios del poder. Empresas y algunos gobiernos municipales quienes, haciendo un uso indebido del sistema penal, llevan a prisión de forma injusta a los legítimos liderazgos que dan impulso a los cambios sociales. Por eso es que es oportuno solicitar su intervención política para que las autoridades involucradas y competentes sepan que hay atención e interés en el tema de nuestro compañero Tomás Martínez. Y así mismo creemos oportuno que la sociedad en general se entere de la exigencia de libertad a los presos políticos en México y, por ello, el derecho a la protesta sigue siendo fundamental para que los menos favorecidos seamos escuchados. De tal manera que creemos significativo compartir que la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo está evaluando realizar la toma del Estado de México, lo cual consiste en protestas masivas, pacíficas y simultáneas en los principales acesos a la capital política de la República Mexicana como una acción que aspira a llamar a la atención de México y el mundo. Esperamos su amable respuesta y quedamos atentos a cualquier convocatoria para trabajar seriamente las rutas legales a seguir la historia de los hechos. Le pedimos a la secretaria de Gobernación que lo atienda, Rosa Isela Rodríguez. ¿Listo? No, mire, en otro tema, presidenta, en nuestro país hay evidencia de la fabricación de delitos contra gente inocente que en muchos penales compurga apenas injustamente por hechos que no cometieron. Esto por falta de verdaderos profesionales en investigación o encargo de personas que pagan para mandar a prisión a inocentes quienes roban años de su vida. Por ejemplo, de esto podría ser el caso de una mujer que vive en este tipo de injusticia que la han convertido de víctima y responsable de la desaparición de la muerte de su esposo. En esa postura pone la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a la señora Blanca Flor Vargas Colín, madre de tres menores de edad. En el año de 1918 sufre el secuestro de su esposo, padre de sus hijos. La Fiscalía, luego de cinco años de investigación y ante la llegada del MP Luis Vilchis Trujillo de la unidad 4 de secuestro de Toluca, sospeciadamente se presentan testigos falsos al perecer comprados para responsabilizar a la mujer por desapariciones y su muerte de su esposo. Siendo los mismos policías de la Fiscalía quienes vigilaban y secuestraron a la víctima, hay pruebas y datos robustecidos por esa misma dependencia. Así lo dan a conocer familiar de Blanca Flor, quien ahora se encuentra privada de su libertad en el penal de Santiago. Comentan también que ella durante estos cinco años se dedicaba a trabajar para sacar adelante a sus hijos, confiando y esperando a que las autoridades pudieran dar con quienes secuestraron a su esposo. Los menores con lágrimas en sus ojos dicen, primero perdimos a papá y ahora nos arrebatan a mamá. Ellos sufren la incompetencia y suciedad del sistema. ¿Qué podrá hacer algo por ella? También le pedimos a la secretaria de Gobernación, a Rosicela. Muchas gracias, presidenta. Listo, vamos a la vacuna. Muchas gracias a todos y a todas. Influenza. Influenza, así es. Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a vacunar a la presidenta de Influenza. Mi compañera nos va a hacer el favor de preparar la vacuna. ¿Sí? Muy bien. Voy a, ahorita a la influenza. Es recomendación de los médicos. Voy a subir un poquito. Ahora sí ya, muchas gracias. Por favor, si está la vacuna. De ladito para que... ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Así está perfecto? Ok. Muchas gracias. ¿Toco su brazo, presidenta? No apretamos. Nada, sí, sin ti. Tocamos aquí y apretamos. Muy bien. No, muy bien. Ahora van los secretarios. Creo que ya estoy aquí. Está bien. Seguimos. ¿Listo? Muchas gracias a todos y a todas. Buen día. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!